Santo Evangelio miércoles 15 de mayo de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor San Juan capítulo 17 versículos del 11 al 19 Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Guarda con tu poder a los que me has confiado para que sean como nosotros una sola cosa. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba y los protegía con tu poder, tú me los confiaste, y ninguno se perdió a no ser el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas cuando todavía estoy en el mundo para que tengan la plenitud de mi alegría. Yo les he confiado tu doctrina, el mundo los odia porque no son como el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también los envío yo al mundo. Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23